Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para poder tenerte entre mis brazos Y ahí en tu corazón Dejar el mío